¡Hey! ¿Cómo están? Un saludo a todos. Vamos a empezar con Resident Evil 2, parte 7. Estamos jugando con Leo. Vamos, nos quedamos en que teníamos que llevar el disco de Neo hacia abajo. Vamos a dejar esto. Estas balas también, eso también. A ver, te cambio por esto. Vamos a dejar esto, dejamos esto, por esto. Vamos a dejar esto, llevamos curas. Y una astra. A ver, recombinamos estos tres. Nos vamos llenos de curas por si las moscas. A ver, recombinamos estos tres. A ver, recombinamos estos tres. Listo. Llegamos esto. Nos vamos. Adiós. Adiós. Y así nos vamos en bala 2. Leon. Leon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Leon, te he estado esperando. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Sabes de qué me va esto. Así que simplemente dame el virus K. No me lo puedo creer. Annette tenía razón en todo. Por eso te dije que fueras un mío, pero no me quisiste escuchar. Ahora dámelo. No me obligues a dispararte. No me obligues a dispararte. No puedo hacer eso. Siempre dispara en esa parte. Hasta el lío de disparo ahí. Ada. Ada. Estoy contigo. No te rindas. No te rindas. Virus K. ¿Qué es con tu virus K? Ya le esperaste a la pobreada. Leon, se acabó. Déjame irme. Chau. Ya te vas a dispararlo. Es demasiado tarde, Leon. Todos sí lo sabemos. Hálele, hálelele. No, te prometí que escaparíamos. No tienes que ayudarme a salir de aquí. Yo... Yo quería de verdad escapar contigo, Leon. Escapar de todo. Adiós. No, Ada. Ahí le... Se nos fue la ida Está menacólico Leon Así que por esto es por lo que todo Uno nos está estado muriendo Una pistola de águila, no hay balas acá en la cama ¿Qué le hizo hacer eso? Rompito 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 Se escucha más bajo ya. Uy, no manches. 5 minutos fuera de detonación. Ah, la madres. A ver. Tengo que activar aquí. No sé. 1, 2, 3, 4 minutos. Ya viene esa cosa por mí. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Qué pensamos haciendo? Ay, ahí quedó. Ay. 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 Ah, se convirtió en un perro. No manches. Ahora salta muy alto. No crees que me vas a atrapar. Me vas a saltar ahí encima. ¿Dónde hay rayos esto? Ahí se viene, ahí se viene Dale, dale, dale Leon Eso es Vean las balas Chucha Vamos, levántate Muérete ya Muérete ¿Qué no te mueres? Bien, se murió Un tando ruso el virus G Tanto el virus G Tanto el virus G Y recién se... ...estreme de activar Las balas casi se usaron la mitad de balas matando como 15 balas, o más, sí, más de 15 balas se usaron. Vamos, embalados. Aquí termina todo. Quédate ahí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ya acabo. No. Tengo que encontrar a mi hermano. Tienes razón, esto es solo el principio. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Y se acabó, amigos. A ver... Aquí están los créditos todos. Vamos a omitir esto. ¿Se puede omitir o no? ¿Se puede omitir? No manches. Bueno, estimados amigos, pueden hacerlo larga. Hasta aquí terminamos con Resident Evil 2. Estábamos jugando con Leon. Ahora vamos a empezar con Claire. No se la pierdan. Bueno, hasta aquí fue todo. Con ustedes me despido. No olviden de suscribirse al canal. Compartir video. Seguirnos en Facebook. Muchas gracias por su apoyo. Con ustedes será hasta el próximo video, estimados amigos. Como pueden ver, ranking B. Juego completado de Leon A. Tiempo total 2 horas con 41. Partidas guardadas 5. Y eso es todo. ¿Qué más? ¿No dan nada más? No, no dan nada más. Ahora dice Claire B. Segundo escenario. Entonces ahora sí que jugar con Claire. Hasta luego, amigos.